11 en punto 11 en punto de la noche Gracias a Magnesol, el sol de tu salud Recuerda, exige Magnesol Más información, magnesolperu.com Bueno, usted vio este ser de cerca de 2 metros y medio Cuerpo cubrizo Másicamente porque su altura de su frente daba con la panagra Que es el cajón que tienen los camiones arriba Ok Entonces el hombre venía sin mutarse por el centro de la pista Por justo la raya amarilla que uno seguía en la melina Y hizo que yo me salga de la pista y casi, inclusive casi me he volteado Me he volteado y volví a meterme a la pista Y lo vi yo y lo vio la persona que iba de acompañante Entonces este, el hombre inmenso Inmenso, la cara así, no deforme pero Se veía como un brío marrón, una cara cobrisa Así, marrón, brío Ah, qué extraño Y la vestimenta era blanca, me dice Sí, toda la vestimenta blanca como con botas así Con un, en la punta de los hombros tenía así como Hombreras Es decir, charreteras militares, unas puntas hacia los lados Como unas charreteras militares, claro, ok Así como las charreteras que son los militares Sí, sí De hombro Sí Algo así, pero eran unas puntas que sobresalían hacia afuera Sobresalían, ok Es raro Muy raro Entonces este, retomé la pista, volví a entrar, no me he volteado Porque el carro casi, casi se ha volteado, ¿no? Ya Y avanzado, avanzado, avanzado y llegado a un peaje Hay un peaje por ahí Ya Hay un peaje Y en el peaje justo paro Temblando porque me... Sí me toqué de nervios No, para menos La vez pasada Me toqué de nervios, como dicen los muchachos, me muñequé ¿Qué muñequé? Y el muchacho también, ¿no? Claro Pago el peaje y se apague el carro Se apagó el carro Todo el sistema de luces Que fue todo el sistema, total de que con unos amigos ahí Que estaban ahí y otros zapatistas lo hemos empujado hacia un lado Total de que, como es petrolero Al otro día lo he empujado, ya vi la forma de arrancarlo Claro Cuando llegamos al electricista, se habían quemado los dios del alternador La batería estaba en cero Y una cosa curiosa Sí Que los dos Nosotros, los dos muchachos Que te... Yo iba manejando y el otro Ajá Los dos relojes, este... De cuarto Sí Se habían parado Aquí, a la hora en que tuvieron el encuentro Se supone, pues, ¿no? Pero todo el sistema eléctrico Que había ido al diablo Se había hecho un desastre ¡Qué extraño! Tuve que cambiar de odio Bueno, hice otra historia Claro Bueno Eso me pasó, ¿no? Claro Ahora, dígame una cosa Exactamente el lugar donde pasó esto Donde me dice que fue En la salina Esto me va pasando ¿Qué? Esto ha pasado entre Cañete Entre Cañete y Chincha Ah Entre Cañete y Chincha Ah, qué triste Ahí ya pasó Y mire, le comento No sé si es casualidad Nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante Que justamente el día de mañana Compartiremos con los oyentes De tener una experiencia No sé llamarla extraterrestre Justamente entre Cañete y Chincha Ya, ya, ya Qué interesante Yo comentándolo con Con choferes viejos Sí, sí, sí Antiguos choferes Me dicen que en esa zona Han pasado muchas cosas Ok Inclusive en esa zona pasó lo del Yo comenté Sí, sí Ya el tiempo para escucharme Sí Este Sobre el hombre grande A ver Si se lo puede decir En un minutito Porque ya tenemos que entrar ¿Cómo fue esta experiencia, don Rodrigo? Eh, algo similar Venían dos personas Ya Un señor con su pota Ajá Y la señora En medio de la pampa Sí Se le antojó Orinar Ya Entonces él sobreparó Ajá Cuando ya la señora está subiendo Le dice apúrate Que viene un hombre Al grandazo Corriendo atrás Y él pensó hacer una broma Ya Y él comenzó a acelerar A acelerar A acelerar Y el hombre comenzó a correr Atrás del camión A la misma velocidad del camión Ya Y lo ha seguido Como por dos kilómetros El hombre corría Igual que el camión Y él aceleraba Y el hombre seguía atrás Él era atardecer Era un hombre grande Inmenso Y se veía por el retrovisor Ajá Que hay mucho que conversar con usted Pero bueno El tiempo es corto Y agradezco pues Su participación aquí En Viaje a otra dimensión Y tenerlo en otra oportunidad También para que nos cuente La historia Cuando gusten Ok Muchas gracias Ahora sí Que vengan las noticias Y de ahí regresamos Con la campaña Al colegio con Capital Estas son las noticias Que todo el mundo comenta Gracias a